Hola a todos y aquí estoy en mi primera partida de smite y nada vamos a jugar aquí con uno de los dioses que no tengo ni idea de cual me voy a coger, porque me estoy cogiendo una del arco últimamente y es que me están reventando, así que me molaría cogerme un... que no se lo que hace me da a coger, me da a coger la que me cojo, aunque últimamente no me está dando resultado pues es que no tiene ni idea de lo de mi equipo y ya sabéis que vamos no controlo mucho de smite pero vamos lo que controlo es que ahora mismo una de la nueva de alcance como la que me estoy poniendo yo porque de momento los guerreros lo veo una cosa más complicada que un mago que estás allá atrás tal y tienes que saber un poquito los poderes y como comprendéis pues no lo voy a probar ahora ya lo probaré fuera de cámara y cuando controle más o menos un tío si sepa cómo se juega con él pues lo traigo ahora mismo se lo sé jugar con esta básicamente porque es la que he jugado con ella en el tutorial y soy nivel 6 y básicamente he jugado el tutorial, he jugado unas cuantas partidas y demás y ahora que manejo un poquito esta pues os traigo una partida y os quiero traer unas cuantas más así que nada a ver qué tal se da esta pero vamos ya os digo que lo que controlo es que por ejemplo yo tengo que estar atrás disparando y tienen que ir los guerreros ahí en plan a saco o sea y es que normalmente llegan los guerreros, se ponen súper atrás, están ahí en plan súper cargados y es que luego llegan a mí y me revientan o sea que es que es una locura pero a ver qué tal se da porque vengo de perder una partida que me han reventado ya y básicamente por esto porque me tocaba ir a mí delante porque es que si no no iba ni Dios y claro voy delante con la mierda de la arquera y es que me han tocado gente que es que no hacía nada o sea es que realmente aparte de que iban cada uno por su lado les pillaban ahí iban tres juntos del otro equipo, reventaban a uno tal y vamos o sea es que es increíble o sea yo digo que vengo de una partida de haber jugado Superman así que a ver si en esta por lo menos se juega un poquito mejor y voy probando algunos dioses porque vamos veo por ejemplo cada uno de mi equipo que tiene el Dios este que es como una especie de tiene el típico sombrero vietnamita chino y ese le tengo que comprar que todavía no le tengo que imagino que encima hay unos cuantos dioses de estos normales ¿sabes? que es que ya os digo que es una pasada porque vamos hay una cantidad increíble así que imagino que habrá también algunos chetados de estos imagino de los comprados imagino que serán los mejores pero vamos que es que de los normales tengo para probar que desde luego hasta que pruebe todo lo flipas así que nada vamos a jugar por aquí vamos a darles por aquí con el arquito desde lejos y esto es lo mejor pues esto me mola porque los guerreros tengo que probar más pero esto es simplemente que cojo llego disparo desde detrás disparo desde detrás a no ser que me hagan a la típica liada de que me sacan por un lado cojo les voy disparando desde aquí y me los cargo ahí va con los poderes que alguna vez no se me olvida me pongo en el modo disparar 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 y se me olvida vamos a irnos para atrás pues se me va a reventar unos para atrás que si no me van a reventar vale y no es que hay poderes que también tengo que como digo como no he probado todo no tengo ahora mismo experiencia y podéis a lo mejor que yo que sé uno que sabes que se tiene un poder de que mete ahí un super salto hay otro que tiene un poder que hace no sé qué y como no tengo ni idea pues simplemente sabes voy pillando y no tengo estrategia prácticamente ninguna aparte de quedarme detrás cubrir a los guerreros un poquito más y más o menos me pongo esta porque controla un poquito los poderes pero cada uno de la mejor yo que sé sabes no tengo ni idea de los poderes y la puedo liar a mí me he perdido todo el bono también por ejemplo este que está por aquí muy bien para atrás es que no es es que debería de dejarme disparar desde más después todavía o sea yo considero que tienes que disparar desde muy cerca a ver el guerrero este o lo que sea macho vete para adelante porque me están dando a mí aquí la de dios voy a poner aquí a cargarme aquí a los estos estos que vienen en línea toma venga venga yo sobre todo lo veo bien para conseguir lo que son moneditas ahora equis toma 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 y ahora cuadrado que hay muchos en línea no sé lo que han tirado pero yo por si acaso no sé si será de mi equipo será del otro equipo que yo por si acaso me aparto porque me huele a pillada me huele a pillada ahí lo tirado que no sé a quién se lo he tirado por aquí todo loco estos me dan vale se han ido para allá lo que viene al fondo 1 que viene todo secado al medio vale nos pasan aquí un montón de niveles la verdad que ahí no se hemos hinchado en el centro que se viene a por mí y se está viendo que estoy con el arco y dirá por este hombre pero a nadie no te he visto venir no me coge con la culebra está de las narices y no vea no vea ya se pira vale espérate espérate que han venido eso muy rápido vamos a darle por aquí vamos a darle por aquí vamos con la equis esto que no sé bien lo que hace pero toma vale a ver que me han metido ahí un disparo que me han quitado bien de vida eh no sé quién me ha dado pero vamos me ha dado un galletas increíble toma vale vale este me viene me reventa me reventa me reventa vamos para atrás ya aprovechamos y nos compramos algo que me van a reventar vale me han reventado porque es que ya os digo que los guerreros había uno pinchado ahí al fondo si este este el mago ese espadaleos hostia porque me la he palma por su puta culpa porque está ahí en vez de cubrir pues ha quedado ahí tan tranquilo que tenía los bonus y todo sabes ahí que no se ha tenido que utilizar porque me estaba cargando yo a todos delante o sea y es que es increíble vale nada me van a reventar me van a reventar de una manera espectacular a veces enganchamos aquí a esta se retira venga venga te esquivamos te esquivamos te esquivamos te esquivamos te estoy dando mira te estoy esquivando todas y se está tragando ella todas si dame con el bonus que estás pillando de una manera que no te lo crees hombre me la he cargado porque le he esquivado ahí 20.000 flechas esta vez y no me ha podido dar ninguna y que no me digáis ni como lo he hecho simplemente pues mira me salió sabes como no me podía haber salido retrocedemos que ya si son dos y yo soy uno sabes ya hay que pirarse ahora mira toma por ir de flipado que te he quitado un montón de seguridad mira toma toma y me lo cargo si por ir de flipado que ese es el que casi me revienta que me ha quitado la mitad de la vida y este me va a reventar este me va a reventar me cubra ese no vamos para atrás nada no he podido me ha reventado no vamos a comprar por aquí más daño y es que el daño ya os digo que por lo menos a mi modo de ver es lo más importante tampoco controlo demasiado así que tampoco me hagáis demasiado caso porque ya os he dicho que es un nivel 6 tampoco he jugado demasiado pero vamos que veo que el daño o sea es súper importante no sé a lo mejor si me estoy perdiendo que tengo que mejorar algo que es mucho más importante pero vamos que de momento yo os digo que el daño es lo más importante que veo a ver esta que estaba ahí campeando detrás de la esquina macho y me ha dado una que me lo he cargado pero vamos que sabes porque tenía el bonus si no me pille me revienta vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí pim pam pim pam a ver este que está por aquí que está dando al al dejo tenemos el bonus este pues estos que están en línea toma ahí ahí vamos a ver si cubrimos a este yo disparo como un loco porque aunque no les vea les puedo dar vamos a ir para atrás venga venga este se pira nos cargamos aquí a estos a ver vamos a ayudar aquí a los guerreros estos venga pim pam pim pam pim pam abrimos hueco abrimos hueco a ver aquí a la pava esta toma que no nos está ni viendo esta es la que ha pillado antes creo tenemos esquivado todos los disparos y ahora ha pillado porque le he bajado la vida pero como se escaquean que van corriendo como unos locos pues no les termino de rematar vamos para aquí pim pam pim pam vale nos piramos nos piramos porque vamos ahí voy a catar solo de una manera increíble nos piramos lo meto aquí vale compro lo que sea a ver de daño compramos esto y seguimos para adelante pues no tenemos pasta para comprar más y nada hay que ir retrocediendo para que no les puntúe a ellos porque creo que si me matan les puntúa como 5 puntos nos quitan y demás o sea que lo mejor es que no la palme y aparte así voy y me acuerdo de ir comprando y demás porque si no hay veces que me pongo a pegarme aquí y no me acuerdo de comprar ¿sabes? y es que es lo que pasa luego a lo mejor te encontré mil monedas ¿sabes? si llevo objetos ahí super super malos porque se me ha olvidado comprar y eso se pira que tiene un montonazo de vida y no lo comprendo vamos a darle a este que es nivel 13 que no sé que nivel sería ahora mismo pues en todas las partidas subes de nivel ¿sabes? ya sabéis como va esto pero es como el cargador que tiene ese nivel que sea ahí me he cargado a uno que no sé ni a quien me he cargado porque yo disparaba ya al centro ¿sabes? y ya lo que saliera a ver pim pam pim pam toma 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 viene algún guerrero ese que vaya para atrás para recuperarse a ver que no van a venir por ahí pues toma o toma esto te vas a cagar chaval no sé a quien habré dado el cebollazo ese pero para flipar venga a ver ya más o menos voy a controlar un poquito que tenemos un super salto para la espalda toma 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 no no que no tenemos el salto para la espalda no tenemos nada no he podido utilizarlo pero bueno ahí más o menos bien vamos a comprarnos un poquito más de daño y vamos bien de momento no me quejo de momento ya os digo que en esta partida no me quejo que lo estamos haciendo más o menos bien o sea vamos ganando tampoco es que sea una locura ¿sabes? como estamos jugando pero bueno por lo menos mejor que otras veces si lo estamos haciendo ahí venga pim pam pim pam ahí está venga a ver tomo la de aquí toma 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 un crítico si toma un crítico toma 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 y se pira como se hackea la esquina aquí vamos a ir para atrás porque me veo yo que si no cato ahí está como no se pira y no se pira porque hay una puerta aquí que te tiran unos bombazos que diréis que ha matado una de esas bombazos porque me puse a disparar a la puerta y digo a lo mejor se lo peto oye es como una especie de torreta y que va me llegaron y me metieron una que sabes que se me quitó las gilipolles pero de una manera increíble está pillado porque me ha empezado a echar tranquilita de estas las ha fallado y ha escatado ha escatado por ir de flipar ha escatado vamos a ver por aquí toma 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 y ahí nos acaba de meter un cebollazo no sé quién ha sido pero nos ha dado una de las de flipar de las de flipar nos ha dado vamos para atrás vamos para atrás ahí y pin y pin y pin si ven 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 si ahora échate para atrás colega ahora échate para atrás toma y no le he matado yo vale venga increíble así que sí ahí ha sido que me ha matado el de estiripa me ha matado el de estiripa pero de una manera increíble vamos por aquí y nos chetamos el daño porque creo que es lo más importante no sé si hay que chetarse a lo mejor un poquito más también la defensa y demás pero vamos ya os digo yo que le daño porque normalmente la defensa como no me suelen tocar pues tampoco es lo mejor yo creo que para chetarse pero claro luego me vienen y me revientan pero como juego a larga distancia pues yo creo que lo mejor es el daño pero bueno vamos ganando tampoco por demasiado así que tampoco nos deberíamos de de arriesgar demasiado no 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 para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás dale a este que me viene en la espalda colega y va al otro a dos por hora ahí poder va el otro macho no está pino que me están reventando de verdad es que es para fliparlo vale ahí eso no quería utilizarlo vale me revienta porque está aquí el gilipollas este que creo que es el adhesivo que coño haces tío de verdad no dispara no dispara va dando mira el gilipollas que haces tío dando vueltas por aquí como un subnormal ponte a disparar de verdad tío este gilipollas mira que hace que hace si tiene toda la vida que hace el gilipollas este yo no sé que hace el tío este dando vueltas sin sentido no dispara no cubre no hace nada ese es que es tonto es tonto y me ha reventado por su culpa porque claro me viene en tren en vez de ser 3 para 2 pues somos 3 para 1 increíble a ver por aquí no nos cargamos venga 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 no sé ni a dónde disparo pero yo disparo venga pim pam pim pam pim pam ahí venga 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 este le vamos a enganchar este le vamos a enganchar toma crítico toma crítico toma crítico y toma y toma si este estás catándolo sabes estás catándolo vas para atrás pero sabes que vas a pillar ahí ha desaparecido yo no sé qué ha pasado vale aquí me acaban de pillar entre dos para atrás para atrás para atrás toma toma y le he hecho un crítico le he intentado bajar lo que he podido de cosas pero no puedo defensivo nos vamos a poner el de este venga voy a mejorar alguna cosilla por ahí porque es que si no veo que que pelo también ahí me pelan ahí con la movida de la defensa vamos por aquí pim pam vale y esa ha desaparecido no es es que eso es lo que me pone negro porque si estás apuntando y de repente desaparece pues es una putada increíble a ver eso de la bandera ni me quiero acercar vale toma 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 que me viene este y me revienta que me viene este y me revienta ahí 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 venga vamos para atrás vamos a intentar aquí ir entre en medio del pifósido que siempre nos cubrirá algún mini soldado de estos porque es que si no nos revientan aquí en un momento a ver luego también creo que si le dan el último golpe les cuenta el que dé el último o sea yo puedo bajar a uno el 99% de la vida llega uno le da el último golpe y le cuenta a él no sé si me dan también monedas a mí por eso o le dan todas las monedas a él que también puede ser o sea que ya os digo que los del equipo también hay que dar roba bajas es increíble yo no sé qué qué me han hecho pero me han reventado venga 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 este no va para atrás que no van a reventar toma por gilipollas ya te voy a dar mira ahora vamos a hacer la de me piro para atrás mira, 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 mira mira, mira, mira ya no viene esta vamos para atrás nada me ha reventado si es que no podía retroceder más o sea no podía retroceder ya más rápido porque utiliza lo de que tengo para retroceder rápido y ya no podía hacer más no podía hacer más pero bueno en el momento vamos ganando por lo menos por lo menos vamos ganando ya os he dicho que estoy catando si vuelvo pero de una manera que imagino que ahora pues no tengo ni idea luego ya manejaré más ya está pero vamos este mira crítico toma crítico toma crítico toma crítico sí, tú corre tú corre tú corre debería de haber algo que tenía que saltar para adelante y me acaban de robar la baja sí ya os digo que le puedo bajar todo lo que quiera de vida pero llega un listo le da el último golpe y le cuenta la baja a él aquí me han enganchado bien a ver la flipa esta me tengo aquí para las balas si sabes que te las esquivo siempre toma esta ni se ha enterado si está estaba ahí a la misma la papa esa de las antiguas estaba ahí a lo suyo y le he reventado por la espalda pero ni se ha dado cuenta o sea ahí estaba a lo suyo bueno aquí me estoy hinchando los oladitos ni los veo pero disparo ya ves que este viene a por mi pero vamos de una manera increíble vale 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 no le consigo dar no tengo ángulo no tengo ángulo no me llegan las flechas a ver no vamos para atrás no vamos para atrás no vamos para atrás este me revienta me revienta vamos a echar la retirada por aquí para atrás venga venga ahí hemos enganchado a uno toma toma por aquí los soldaditos estos es que estoy viendo que se piran todos ahora tenemos que abrir poco menos esta que la de las anguilas tiene que ser un paquete también como yo porque esta siempre sola donde no tiene que estar y la pillo siempre o sea esa tiene que ser también de un nivel súper bajo como yo porque vamos no lo comprendo si no el chinito este que es un flipado que este sí que tiene que ser nivel más alto que yo porque ese chinito cuesta una pasta este que vas de flipado pero colega que vas por todo el medio tú solo o sea es que lo más normal es que cate o sea es que a ver a quien se le ocurre por todo el medio él solo a mi me he equivocado quería dar a la X vamos por aquí vienen por aquí mira ya viene la de las anguilas vas a catar otra vez colega porque veo que es una paquete o sea que voy a ir a por ti ahora por hablar me van a reventar vale viene con las anguilas esas súper mega potentes la hacemos la de te salimos por la espalda te has quedado loca pues yo también porque quería escapar para adelante pero le he dado sin querer a ver venga le damos por aquí toma y me engancha con las anguilas no 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 te doy te doy y me da cargo y nos vamos para atrás porque me van a reventar y además que tenemos ya bastante pasta así que vamos a irnos para atrás porque vamos estoy de vida fatal estoy de vida fatal y vamos a ir súper empatados al final vale compramos esto ya no podemos comprar más pues venga vamos a ir súper empatados o sea ahora mismo cualquier fail cuenta que flipar vamos a cargar aquí a este utilizamos aquí el este y lo vamos a pirar porque me he querido meter ahí pero madre mía madre mía madre mía que empatados que vamos a estar madre mía chaval hemos ganado o hemos perdido creo que hemos ganado ¿no? hemos ganado puede ser vale hemos ganado pero ajustado no lo siguiente por la primera partida que os traigo ganada de madre mía tío lo que me ha costado madre mía chaval pues ha estado super ajustado pero super ajustado ahí ha sido un momento un 19-5 ahí en el límite y madre mía de verdad y también he jugado bien o sea tengo que haber estado en el marcador en un puesto más o menos el último no he tenido que quedar o sea vamos pero descarado que no he tenido que quedar el último no es pero de todas formas para la siguiente os voy a traer esta partida y otras dos más me va a poner un guerrero porque me chulean todas las bajas porque es que ahora mismo he hecho 11 bajas y realmente no ha sido así porque he hecho muchas más bajas pero es que me han chuleado ahí la baja de una manera increíble pero bueno vais a ver aquí un corte y volveré con la siguiente partida vale pues estamos de vuelta aquí y creo que me van a pillar este que no sé por qué me lo puedo pillar porque no lo tengo comprado pero bueno nos vamos a pillar este que exactamente no me acuerdo si era guerrero o qué era bueno lo podemos mirar ahora en un momento es asesino nos vamos a pillar un asesino vale ya se han pillado por ahí no lo tenemos nosotros claro por eso no nos podemos pillar es verdad que si no lo pillamos no nos lo pueden quitar pues nada lo dicho vamos a jugar y a ver qué tal se nos da con este porque no lo he probado nunca no tengo ni idea a lo mejor me revientan porque no tengo ni idea de jugar pero bueno ya os digo que he jugado sobre todo con algunos de los que son de largo alcance entonces este que se asesina no sé exactamente no he jugado nunca he jugado con guerreros pero no he jugado con asesino luego ya sabes que cada dios tiene su digamos especialidad y luego cada dios tiene sus poderes y sus historias que por eso hay que pillar a uno y más o menos haber jugado alguna partidita con él y demás porque claro así por lo menos sabes lo que hace como por ejemplo la arquera esa pero bueno vamos a probarla así en live vamos a probar a este así en live en un momentito a ver qué tal se da y a ver si ganamos por lo menos la partida que por cierto he cambiado de modo de juego estamos jugando al modo de juego siguiente o sea que nuevo guerrero nuevo modo de juego y todo o sea huele a agatamiento de suelo pero de una manera increíble pero bueno es lo que hay así que a ver qué tal se da si no ponerme la cambio y probamos otro modo de juego y juego la arquera esa me pongo otro de largo alcance y ya está sabes o sea que tampoco va a haber más problemas sabes o sea si quedo un ridículo quedo un ridículo en esta partida no la estaréis viendo o sea que sabes es lo que hay pero bueno a ver qué tal se nos da en cuanto ya sabes que lo que más he jugado es lo que sería la arena y más o menos porque sé cómo va pero aquí a lo mejor será de objetivos y demás porque lo único que he jugado es tutorial y había una cosa que era vale esto sí lo he jugado esto lo he jugado en el tutorial así que nada vamos para allá y a ver cómo va este que no sé si subirme el daño el ataque la velocidad y demás me imagino que jugar con un asesino más complicado que con uno de los otros no vamos a ir por aquí por un lado en medio y por todo el medio porque si no catamos básicamente vamos a ir por aquí nosotros qué pasa que no han salido de su respawn o cómo va el rollo pues nada esperar que no vamos a pirar no vamos a pirar porque nadie ha salido de su respawn y me está dando a mí el bicho ese bueno golega pues que nadie salga de su respawn y ya he acatado la primera pues nada ahí ya veis que no tengo ni idea de jugar con el guerrero está comprobado y luego no ha salido nadie de mi equipo así que yo me me quedo flipado y estos que son gilipollas ese es retraso mental me ha confirmado no han salido tío del respawn que yo no sé qué les pasa y claro he ido yo solo y me han vendido va a destruir esas estatuas esas telitas tienen que ser un montonazo y rezar me han pillado ahí que en un momento me han reventado toma 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 este es mucho saltito pero poco poca leche me da a mi que da vale venga a ver este a ver tiene esto que no sé lo que esto es como una especie me teletransporto ahí y le doy vamos a dar la estatua vamos a dar la estatua vale más bien porque ya si me piraba iba a perder la vida básicamente entonces ya por lo menos algo de daño hemos hecho vale tiene una cosa que es como para teletransportarse o sea me imagino que todos irán igual porque la otra en el círculo también tenía una movida como para teletransportarse pero la otra era para para atrás y este a ver y el cuadrado este exactamente no sé lo que hace a ver vale pues ahí ahí no sé lo que he hecho pero bueno vamos a dar aquí toma toma y lo cargamos vale no se la ha cargado la otra porque claro aquí es que nunca me dan las bajas a mi o sea es que yo no sé que hago más pero nunca me dan las bajas ¿y yo para qué utilizo esto? vale nos movemos nos movemos nos movemos vamos a enganchar aquí a esta ahí no esto no hay que cargárselo a ver dejándome por aquí que esto no me mola esto de que salgas a través de las paredes porque me pasa una tontería ¿sabes? porque es que lo más normal es que yo me vaya a esconder tal una cosa así porque es lo que mola pero es que si no pues me va a ser una tontería pues claro ¿sabes? no hay estrategia pues de repente me esconden en el campo de batalla les pillo por la espalda pero claro si me ponen un recuadro en rojo que estoy ahí pues no tengo esa estrategia ¿sabes? que tampoco el mapa es que sea super grande para decir oye me escondo ¿sabes? pero bueno algo más se puede hacer siempre a ver pero los poderes no me queda muy claro para qué sirve cada uno este es como que te mueve y das como hostias y luego te mueve como para adelante esto no vamos a pilar porque nos están dando por aquí pero vamos que nos han quitado tres cuartos de la vida este que hace vamos a tirar esto que no sé lo que hace pero algo hará estoy dándole me equivo si es que ya os digo que es que me pongo nervioso porque no tengo ni idea de para qué vale cada cosa literal si este me va a quedar aquí con la estatua para que me pete la estatua yo también he picado como un tonto esa estrategia de verdad y es que es increíble de tal forma yo digo que me va a molar más los de largo alcance me van a molar más seguro o sea pero seguro porque este es ir muy a saco y no tengo ni idea de jugar con uno de estos a ver vamos a ir por aquí vamos a rodear aquí al otro no pues claro estará aquí en la torre esta vamos a ir con los correos estos a ver qué hacen vamos a despejarles un poquito el camino a ver exactamente qué hacen los poderes estos porque es que todavía madre mía que me he metido ahí en todo el medio de que sí nos vamos nos vamos porque me han reventado madre mía chaval y nos viene este a ver tú a qué venías si ahora no te pides no sé lo que he hecho pero bueno que venga que venga porque me estoy recuperando la vida porque telita es que esto es lo malo porque la otra por lo menos me llego o me piro para atrás a ver si me recupero más o menos la vida pero aquí tela bueno dejamos aquí los enanos estos venga que le pillamos por la espalda le hacemos la de de pegajones y te voy por la espalda pim pam toma no nos vamos a ir a por la estatua esa pues nos van a reventar estoy súper mal de vida me recupero un poquito y que vengan los guerreros que vengan los guerreros mira esto es lo que pienso yo de los guerreros toma toma y me voy en todo el medio de que si digo no voy a ir a la estatua pues si me he saltado lo que acabo de decir como un gilipollas porque no me acuerdo que el poder ese lo suelta así es como una cosa muy agilatoria pero claro te plantas delante de la estatua que bonito y esto porque tengo los poderes de haber utilizado la del arco y ahora de repente me pongo en modo con este que que tiene otros poderes y hacen otras cosas pero como son los mismos botones porque al cuadrado debe ser el mismo poder que la otra pues he tenido ahí un minilax submental y la he liado o sea es que la he liado y me planta la estatua y me ha reventado o sea básicamente vale vamos a disputar aquí al círculo que me teletransportado para el lado que no quería macho desde luego la estatua es un cheto o sea eso vamos para destruirlo yo no sé como lo vamos a destruir la he destruido en el tutorial pero aquí vamos aquí no sabría yo como decirte como la vamos a destruir porque vamos no sé si tiene un dragón o lo que sea ahí arriba pero vamos que no veas como reparte sea lo que sea lo que tiene arriba reparte de una manera increíble 25 de vida 25 de vida bueno este está viendo y me quiere reventar hombre ya ves que me quiere reventar como le he visto yo de embalado me ha visto ahí como una mierda de vida y dirá este me ha reventado la estatua madre mía chaval madre mía pues nada de tal forma ya os digo que me va a pillar mejor una de uno de largo alcance porque es que o sea este todavía yo creo que estoy y muy verde para controlarlo a ver y nada viene una bola está toda esta si estás tú estás tú que os dejo venir estás tú que os dejo venir mira 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 no sabes ni por dónde te salió porque no lo sé ni yo mira 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 me ha metido en una especie de burbuja y te hago yo la del este que no sé qué poder es pero toma me ha reventado tengo tengo que saber utilizar mejor los poderes vamos a poner el este vamos a mejorar vamos a mejorar sobre todo el daño porque es que es lo que más necesitamos porque es que no encontramos uno de cara y es que nos revienta luego tengo que probar lo del triangulito que ahora lo tenemos a ver qué hace la ventaja de este personaje la del triangulito que me imagino que la más potente porque la de la la de la arquera era la más potente pues este no se cara pero bueno en el position por ejemplo es un kraken este pues no sé exactamente qué será pero bueno vamos a ir por aquí a ver qué tal aquí ha salido una movida que terita vale hemos dado sin querer al cuadrado pero bueno que se encarguen de las totos a los otros yo me voy a ir por aquí para que vengan estos sí 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 salgo por aquí por un lado vale nos vamos nos vamos que nos dan que nos dan vale y me voy también a cubrirme ahí que me van a reventar toma dos enemigos aquí que yo creo que puedo con ellos me tengo que subir la defensa es lo que veo porque ellos me dan un golpe y es que me destrozan ellos me dan un golpe y es que me destrozan ahí otro que me he cargado a ver aquí vienen los estos ya ve está el fénix este si es que es el gilipollas es el gilipollas desde luego estoy jugando fatal esta vez desde luego esta vez estoy fatal pero jugando de una manera que claro no controlo los poderes del otro y es la primera partida que juego con y me imagino que es lo que hay por ser la primera partida pero bueno se suelen pelín más el daño y el blindaje le hemos subido vamos el blindaje la defensa la armadura le hemos subido un poquito pero vamos que tampoco tampoco es que se note la verdad yo creo que es que este tenemos que hacer la típica de me voy para adelante un poco y luego de repente me voy para atrás ahí fallamos en los poderes de estos a este le voy a enganchar si te he enganchado vale no me has enganchado tú increíble a ver algo tengo que tocar por aquí las estadísticas porque no puede ser que ya te mostramos o sea voy a subirle un poquito más el daño de todas formas tengo que manejar mejor los poderes porque es que sobre todo me hago la liada yo porque como me pongo en modo como a la arquera esa de repente le doy una cosa que era como en plan disparar flechas tal y de repente en este es teletransportarte me pongo ahí en todo el medio y vamos me revientan así que a ver de todas formas vamos muy empatados o sea básicamente porque ellos no han destruido nuestra estatua y nosotros tampoco la suya o sea que vamos empatados pero vamos de todas formas podríamos ir mucho mejor el bicho este los bichos estos de verdad dan un por saco que parece que no pero telita ahí y nos cargamos los bichos venga vale avanzamos y que se encarguen ellos vamos a ganarle a la estatua vamos a ganarle a la estatua mira que de daño le estamos haciendo a la estatua estoy aquí haciendo la del campero la estatua mira, 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 mira mira, mira sí, pero os vais a quedar sin estatua venir a darme pero he hecho polvo a la estatua le he quitado una de vida increíble me he colado ahí pero ha sido un fallo vamos, ha sido un fallo ha sido casualidad de que estaban todos en el respawn que habrían catado por lo que fuera con los de mi equipo y nada me he colado ahí y les he hecho polvo a la estatua no se ha llegado a destruir pero vamos acá hay descombros que vamos en un momento se la ha liado bastante gorda pero bueno que no sé ni cómo o sea, no sé ni cómo porque vamos he encontrado ahí el pasillo y he hecho a correr o sea, ni me lo he pensado a correr de una manera increíble y vale o sea, básicamente vamos que no se va a volver a repetir eso pero vamos en toda la partida vale, vale, vale venga, golpe y me ha reventado así que ahí ha sido una locura ahí ha sido una locura vamos a subirnos el daño porque lo que puedo hacer es la típica de me voy a la estatua consigo escoltar ahí a unos cuantos guerreros me meto en lo que sería la estatua tiene peor ángulo y es lo que podía jugar es lo que le veo más potente al guerrero hacemos la misma tiene ahí peor ángulo y damos a la estatua damos a la estatua pero claro está muy cerca del respawn y nos pueden venir o sea que ahí hay que hay que entrar súper rápido y hacer todo el daño posible a la estatua intentar jugar con el ángulo de lo que sería la estatua y ya está o sea lo primero es abrir hueco abrir hueco que pasen los guerreros es lo primero que tenemos que hacer y para abrir hueco pues cuál es la mejor la del cuadrado y ya veis la de huevo como se ha abierto vale venga nos sigamos para adelante nos cargamos al arquero y ya viene uno entonces que vamos a hacer la del poder esta toma toma y nos hemos cargado la estatua nos hemos cargado la estatua de este cagante si que venías a defender pero mira jata azul la que le acabamos de liar ahí en un momento que no se inició ni como mira 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 nos hemos cargado de un grupo de soldados le hemos reventado las tortas lo que le quedaba les hemos cargado al que venía a defender que no esperaba que la estatua tuviera tan poca vida y de esos de como digo yo de larga distancia le hemos reventado en un momento o sea hemos liado ahí una ya habíamos liado una potente en el anterior pero vamos ahí es que hemos liado una ya increíble increíble la que hemos liado no está nada mal no está nada mal el guerrero este parecía que no nos ha costado pillarle el tubo pero ya sabiendo que podemos ir en un momento a una estatua de esas jugar con lo que sería la angulación del disparo de lo que sería el dragón y que prácticamente no nos da y sé que va por un lado ahí saltando no sé si se podrá ir pero bueno yo no tengo ni idea yo digo que el mapa tampoco me lo conozco exactamente bien como si fuera uno de Call of Duty pero bueno más o menos ya veis que más o menos lo voy controlando aquí toma os quedáis sin guerreros ya me planto hago la de la estatua mira pim pam pim pam pim pam pim pam mira 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 que os quedáis sin Fenyx os quedáis sin Fenyx me voy a plantar voy a hacer la típica me voy a cargar lo que sería el bloque de me va a chetar lo que sea de daño voy a voy a reventar lo que sería el tema de del grupo de soldados que me vienen ellos están campeando ahí pegados al Fenyx y en vez de ir a por el a por ellos que total le mato y luego vuelven a reaparecer con la misma vida y tal pues lo que va a hacer es ir al Fenyx que es lo que no se recupera la vida y le va a pasar por camperos por camperos de estar ahí pegados al Fenyx en vez de intentar guiármela pues le va a pasar por flipados así que vamos a hacer otra vez la misma estrategia que nos ha salido bien con la estatua y el Fenyx pues nada con la cantidad de guerreros que ha escoltado por ahí pues está que no la ven y venir y luego ya nos tocaría un pedazo de bicho ahí con unos espadones ahí increíbles que ya bueno pues ahí ya podemos jatar pero bueno vamos a hacer esa y a ver que tal se nos da que tampoco va a colar siempre pero bueno si huela pues colo mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira a tomar por culo el Fenyx ahí nos ha salido bien o dos veces dos veces que nos hemos la hemos liado ahí dos veces que la hemos liado y ahora viene pero mira más gente voy a hacer la misma vamos a ir a por este paso de él vale, este es más complicado este tiene dos espadas este ya este ya teniendo dos espadas ya no es tan fácil bueno, ya lo habéis visto que me ha reventado este sí que me ha dado una paliza pues este no sé este vamos a jugar a la del círculo con él o sea que tiene dos espadas pues venga a ver quién puede más si tú girando todo el puto rato yo mareándote y ahora es en un momento desde luego la estrategia que he hecho así que me la he inventado dos segundos para reventar las estatuas vamos le he reventado la estatua y le he reventado al penis o sea que no sé ni cómo pero bueno se la hemos liado guapa ahí pero ya con este no, es que yo tengo vamos no tengo una espada no sé lo que es es como una especie de samurái de estos raros chinos o sea que no llega ni a ser una espada pero bueno y luego llega un pedazo gigante que tiene dos espadas que lo tenemos que reventar y eso ya va a ser un problema y eso sin contar los héroes de los enemigos los soldados bueno, los soldados da igual porque realmente le doy al botón cuadrado y me los hago pero bueno me entendéis que da mucho por saco así que no vamos a ir por aquí vamos a dar al botón cuadrado y vamos a nivelar la guerra a nuestro favor y ahora viene este si no me ayudan como que chungo lo veo o sea es que me han reventado me han pillado ahí tío de una manera que yo no sé dónde están los de mi equipo de verdad me han pillado dos de los héroes y el de las dos espadas a ver es que si voy solo van a hacer la guerra también no puedo vale mi equipo igual tenemos que ir lo que voy a hacer es esperarme porque si vamos cada uno por nuestro lado nos van a reventar nos van a reventar a este le están dando por todos los lados este está esperando un poco y ahora voy a llegar yo corriendo y me voy a meter por ese lado mira y había un mago ahí también al lado no solamente por el lado izquierdo que hay un mago ahí dando por saco disparando desde lo lejos o si no lo vamos a cargar para nivelar un poquito lo que sería la guerra a nuestro lado pero vamos de tal forma vamos ganando porque ellos nos tienen que se tienen que quitar ese ataque de en medio ir avanzando poco a poco y llegar a nuestra estatua reventándola y el y el del fénix que también nos lo tienen que reventar o sea que complicado complicado lo tienen desde luego mira toma este que no sé ni por dónde te he salido pero toma mira 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 le he dejado super mal de vida le he dejado super mal de vida pero nada no he hecho nada es que ahora mismo el guerrero le he ligado bien con las estatuas pero ahora mismo no le veo no le veo factible vamos a mejorar lo que sería la salud lo tengo por aquí para mejorar no tengo nada más para mejorar algo tengo que tener para mejorar con 1800 de moneda no me jodas que no tengo nada para mejorar ni de judo ni de nada es que el escudo mira lo que cuesta tío dos mil y pico pero esto que se lo curáis desde luego el escudo tiene que ser otro cheto el daño también tiene que estar bien pero vamos si cuesta tanto la comprar las mejoras la tiene que ser una locura vamos a ir por aquí por la izquierda no vamos a ir por el pasillo central porque vamos luego nos dejamos los maguitos por la izquierda y demás y nos revientan ahí en un momento no está aquí la del maguitos y la han recuperado el fénix no me jodas que lo pueden recuperar pues no terminamos la partida entonces la vida no sé cómo pero bueno han recuperado el fénix y este la ha palmao o sea el gigante de dos espadas la ha palmao ¿cómo? pues no sé pero bueno ha captado suelo hemos ganado pues ya está no preguntamos pero ahí de repente habían recuperado el fénix pero bueno ah que se han rendido que dos del equipo contrario se han rendido vale 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 es que les he liado una que se han picado es que es muy típico ¿sabes? y eso que soy un numato de nivel 6 que cuando tenga nivel 10 ya no os cuento las que puedo liar o sea vamos y probando un guerrero que no tenía ni puta idea y la que le he liado o sea vamos yo voy a tener idea y vamos o sea no me das como lloran no me das como lloran y me pone en el último ¿sabes? cuando he hecho todas las jugadas o sea es que esto es increíble menos mal que lo grabéis vosotros porque desde luego el marcador en este juego está fatal pero bueno vais a ver otro corte y volvemos con otra partida que espero que se dé tan bien como esta nada pues volvemos con otra partida y no nos vamos a coger al chinguito no nos vamos a coger a otro a ver cuál me va a coger he probado al Ares que no sé cómo no lo he probado me va a pillar otro quiero que sea guerrero a ver o asesino pero una tía un tío este Kronos este Kronos pero claro es difícil porque este será de largo alcance el Chaka este el Chaka este venga el Chaka este bueno lo vamos a pillar y a ver si la liamos también que mira que pedazo el Chaka que tiene ahí venga pues nada la he moliado con el chinito ese que que no sé ni cómo la he moliado pero vamos que el caso es que la he moliado y destruí la la torre y vamos o sea esto yo creo que el rollo vamos a jugar al mismo modo de juego el rollo es como ver el pasillo e ir para allá pa destruir la torre y dejarte de ir a por los héroes porque total ellos si te los cargas van a desaparecer con la misma vida pero la la torre en un principio no se regenera aunque visto lo visto se ha regenerado el Fenix o sea en la anterior partida que la verdad no lo sabía a lo mejor si se puede regenerar pero vamos que de todas formas yo os digo que es más cheto que que una torre poquito así que vamos a ir para allá a ver qué tal vamos sin objeto pues la verdad objeto no gasto nunca pero bueno vamos a ir por aquí y a ver y a ver qué hace este sabes que el otro más o menos controlaba pero este no tengo ni puta idea vamos más o menos controlaba al final de la partida pero ya veis que digamos que la otra partida hemos ido de menos a más porque al principio no tenía ni idea luego le he ido viendo un poquito el rollo ya más o menos hemos ido controlando un poquito más claro es que aquí está el Fenix que lo hacemos mal aquí ir de primera por el lado lo hacemos mal porque no vale para nada básicamente no voy a retroceder más como ya sé la que me quieres hacer o sea ya sé la que me quieres hacer y no tengo ningún interés como no tengo ningún interés mira la alquera mira la alquera toma alquera esto me lo han hecho a mí mucho sabes que te dejen vendidos los de tu equipo que llegues de repente que vayas ahí a lo que sea sabes vamos que te hagan ahí la de a los de tu equipo y te la hagan ahí y te hagan que te cagas vale lo hemos pillado por ir a por ir a por la torre pero no vamos a mejorar la movida de esta del año no nos podemos mejorar nada más vale vamos a ir aquí escoltando a los soldados estos venga vale ya están aquí pues esto esto malo si están ya tan cerquita me mola que estén ahí en su torre y que se tengan que defender nos vamos a ir por aquí porque esta se espera a librarse lo que no sabes que voy a llegar yo y lo voy a hacer me veis y como le he dado el último toque pues este se había pegado con ella a media partida y llego yo le he dado el último toque y me la he llevado yo eso también me parece súper injusto vale vamos a ir por aquí y como que voy a pasar de ello si hazme daño pero yo voy a por tu estatua tú si quieres me revientas pero tu estatua va a catar venga venga me ha reventado pero le he hecho un huevo de daño a la estatua le he hecho un montonazo de daño dentro de lo que cabe del daño que podemos hacer ahora porque ya sabes que ahora no tenemos mejorado lo del daño ni nada de esto o sea que no podemos hacer más pero bueno a ver vamos a ir otra vez para allá ya a ver que tal se nota de momento una estrategia que este niño se va a pillar a la arquera que estará siempre detrás así que vamos a hacerla de esquivar y está aquí la arquera tan tranquilita y lo que vamos a hacer es mira pa 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 nos cargamos a la arquera que es lo que más molesta yo a por el tío ese no yo a por la arquera que nos la culminamos aquí en un momento que esto es muy típico pues me lo hacían a mí y ahora qué ahora qué claro es que esto jode esto jode que no veas porque claro tú vas corriendo no tiene lo de saltar porque ya lo ha utilizado es que es un putador es que es un putador vale me la ha cargado y esto es lo que hay que hacer a la arquera de esas la vamos a dar la partida claro pero vamos a ir todo el rato a por ella y que llore un poco vale esto es como una especie de explosión lo tenía que haber gastado de otra forma pero bueno nada esta ya la de hombros que tenéis y tú dame pero la estatua majo como que la vas vas a llorar un poquito con ella que ya tiene ahí un hueco que madre mía vale me han reventado pero ya la estatua la hemos conseguido hacer un hueco que está sufriendo un poquito la estatua vale pues nada vamos a seguir igual vamos a intentar ir a por la estatua a piñón y ya está y que no nos vengan ellos que de momento no estamos jugando mal la verdad o sea sin tener ni idea que os lo de vamos ya os he dicho que juego al tutorial y ya lo podéis ver vosotros que los niveles no mienten tengo nivel 6 o sea que por eso digo que no tengo mucha idea pero vamos ya sabéis que enseguida busco la estrategia enseguida busco el rollo y ya está ya está nada ya está mira a la arquerita la que la han liado no pero yo no voy a ir ahí porque me van a reventar tú eres tonta ¿pa' qué vienes colegas? es que ¿pa' qué vienes? es que la arquera de esas gilipollas tiene ganas de pillar tío ¿pa' qué vienes? ahora mismo tiene ganas de pillar que tiene mira por gilipollas es que te lo mereces por tonta o sea por tonta te mereces catar mira la estatua mira la estatua mira la estatua mira la estatua y me han dado vale no es posible no es posible pues ya es posible que te revente la estatua vale y misma estrategia por la guerrera piso ya os digo a por la guerrera vamos a por la guerrera a por la arquera a por la arquera nos quitamos la arquera que está desde detrás dando mucho por saco y abrimos hueco hacemos la del cuadrado con los soldados abrimos hueco que pasen los nuestros ya pues hablamos los otros 10 de si nosotros y a ver qué podemos hacer pero vamos ya os digo que ahí a darnos de de leche a la arquera es que te dejan sola tío es que así no puedes y ahora vuelve para acá por nada cávanse los guerreros tío cávanse los guerreros vale si quieres hacer esa pues nada mira pim pam pim pam mira, mira, mira mira la torre mira la torre mira la torre mira la torre no sé si hemos llegado a petar la torre con el último golpe la están pasando de un mal la están pasando de un mal con nosotros pero vamos de todas formas esta mela arquera es una flipada porque coge y se pira para atrás y es que es una lista está ahí entonces te enchufa la torre a ver si ya está como no le descubren los de su equipo pues se ponen las apañas y la verdad es que buena estrategia o sea que me la voy a apuntar yo para luego cuando esté con la arquera utilizarla porque la verdad que hace bastante daño pero vamos de todas formas es que le están haciendo una ventida así es que así es la que os digo así te la lían te toca un equipo de estos idiotas que no te cubren tal tú no puedes hacer nada y al final como los otros jueguen bien su partida al final la lían si vosotros vais por ahí pues nada es lo que os digo si vosotros vais por ahí yo me encargo a destruir la torre y creo que tenéis que defender vosotros estáis ahí jugando a ver tú a saber que pues nada y la torre ya la habéis visto que ha caído porque porque en vez de defender la torre están pegándose por ahí con los de mi equipo ya ha estado bien por parte de los de mi equipo porque les han distraído y ya está yo llego me encargo la torre y dale ahora por el fénix ¿sabes? es lo que hay es lo que hay aquí hay que utilizar el cerebro así que nada ya la torre ellos se la hemos reventado y ya ves que no consiguen llegar o sea que está bien está bien así que nada misma estrategia eso lo que molaría es poder cambiarte de 10 a mitad de lo que sería la partida que ya sería una locura como que ya imagina imagina ya a ver este que viene está solito aquí ya no tienes torre ni nada colega ya lo tienes complicado vamos a ir por aquí pim pam abrimos hueco que vayan nuestros guerreritos se parece que no pero telita lo que hacen bueno ahí nos han dado una de niveles y una locura chaval ya está está aquí pero que pase los guerreros yo no tengo para hacer nada toma y toma y toma y toma vale vamos a poner daño vida daño vida vamos a poner un poquito de vida por aquí que también viene bien porque paseo de la torre también nos viene bien la vida de la forma yo digo que les estamos reventando en el momento vamos a ganarnos nosotros y ellos pues lo están pasando un poquito puta la verdad para que nos vamos a engañar porque no nos han reventado la torre y llevamos llevamos nosotros la torre pero ahora vienen mira 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 que ataque vienen que vienen ahí corriendo vamos a ir de todas formas son muy defensivos los del otro equipo y cuando juegas a defender es que pierdes o sea es que no hay más tú puedes jugar con cabeza pero como juegues solo a defender hay que de daño me han hecho hay que de daño me han hecho ay sorpresa échate para atrás échate para atrás que mira échate para atrás que mira que hostia ya te he reventado ya lo sabías tú y ya lo sabía todo mamá espérate que me cargo a los de mi equipo yo ya voy tan sobrado que digo a los de mi equipo también que piden un poquito venga 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 que tenemos mucha vida tenemos mucha vida y mira papá y el mi equipo está utilizando la misma estrategia venga hemos dado un poquito ya el fénix o sea se va a acordar de nosotros un rato vamos a darle aquí a esto para mejorar vamos a darle también a mejorar esto de daño y vamos bien o sea vamos bien en esta partida también el mi equipo está utilizando la misma estrategia que es ir a por la estatua y no le estamos haciendo nada más vale creo que ya han destruido el fénix ¿no? vamos corriendo y nada aquí este me va dando vueltas aquí de paseo este que no ha tenido ni que disparar prácticamente en toda la partida entonces ya la putada es que me imagino que estará diseñada así que una vez que ya tienes tantas cosas destruidas para ir otra vez al combate te tienes que ir desde lejísimos o sea que también es una putada y ya hay que jugar al final sobre todo con mucha cabeza esa llave es el fénix está tomada por saco toma que os he hecho una de daño increíble mira 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 ahí no sé si me llego a cargar aún pero no vamos a poner vida porque vida y daño no nos ponemos nada porque no tenemos pasta pero bueno ahí hay que hacer un ataque un ataque un ataque cooperativo porque tienen ahí el gigante de las masas que no veas como reparte y es un problema entonces si vamos si vamos todos por ahí a lo loco no conseguimos hacer nada así lo que voy a hacer es reventar un poquito que se tengan que salir ellos sabes un poco los de esos enemigos y si no esperar a los de mi equipo y entrar ahí a lo loco porque es que si voy yo si voy loco pues ya veis lo que pasa o sea que vamos a hacer eso y a ver que tal sale esa estrategia y si no pues nada la cambiamos y ya está en el caso es ir probando e ir mejorando porque ya os digo que soy nivel 6 entonces tengo que ir probando cosillas ir viendo a ver como va el rollo y de tal forma ya me voy a ver algún vídeo para ver si hay alguna estrategia que no haya pensado yo pero bueno voy a pillarle la espalda siempre la espalda la espalda la espalda la espalda bueno a lo mejor no le pillamos la espalda ni le pillamos nada a ver a ver que no veo vale ya han pillado si es que le he pillado la espalda tío si es que los bichos estos tan grandes estuvo y pillale la espalda y en la vida real igual tú te vienes a pegar a un tío enorme le buscas la espalda y ya está porque la gente que son tan grandes giran muy mal y este la pasa igual le buscan la espalda la espalda la espalda la espalda y entre a los otros que le distraían yo encima le daban por detrás pues nada o sea increíble a ver y es que estos han sido fáciles o sea es que estos han sido unos paquetes o sea bueno no se han llegado ni prácticamente ni a tocar la estatua y esto que es de mis primeras partidas vamos que es increíble pero bueno otra victoria y nada esta es la última partida que se iba a traer hemos probado lo que sería la arquera que es la que más manejaba y luego he probado el chino ese con el sombrero vietnamita en directo y lo que sería este tío que no me acuerdo como se llama pero vamos que también está bastante bien y ya veis que somos casi nivel 7 y la verdad me está gustando bastante el might y vamos ya sabía que estaba bastante bien lo único que claro lo malo es que no tenía un ordenador potente pero vamos que me está gustando bastante y tendréis más vídeos seguro en un futuro y nada tres victorias bastante épicas y nada ya veis que el segundo ya estaré en más partidas otro día y nada ya sabéis el like favorito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós